Merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.llama.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook En Instagram como Llama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Listo? Estamos en el aire Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues esta es la segunda temporada de Mil y Un Cosas con Chofi, su servidora Y gracias a Dios empezamos un nuevo año Hoy es viernes Y pues este día lo tenemos con un gran invitado Esperemos que todo el año tengamos muchos invitados Así es que hoy nos van a dar la patadita de que todo el año tengamos invitados El invitado de hoy se llama Antonio Rodríguez Y nos va a explicar acerca de lo que son las impresiones Y bueno, pues le voy a dejar el micrófono para que nos explique Parte de todo lo que él nos ofrece Porque es importante esa parte, ¿no? Bienvenido, señor Antonio Muchas gracias por estar con nosotros en Gamar Radio Perfecto, Chofi Muchas gracias por la invitación que me dieron Y la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo mis productos Mi trabajo más que nada, ¿no? Como tal, ese trabajo que venimos emprendiendo Como un negocio familiar nuevo Entonces, vengo trayendo algunos productos de los que venimos manejando Dentro del negocio No sé por dónde gustes que empecemos No sé si gustas, ves algo que te agrade Que quieras que te... Por todo Por todo Yo soy de las que... Uno por uno, uno por uno Uno por uno, perfecto A mí me parece muy importante Que la gente conozca ciertos tipos de trabajos En los cuales a veces nos encerramos en nuestro confort Y no conozcamos más allá de lo que nos están invitando a... Con lo que podemos trabajar, ¿no? Entonces, en el momento que vi una de esas etiquetas Dije, ¡guau! Me encantó Porque sí tenemos niños en las escuelas Donde les ponemos el nombre con... Hasta con un marcador Le ponemos su nombre para que no se pierdan, ¿no? No se va a perder Porque al final le cuentas día con día... Y da mucho dolor de estómago Porque luego llegas a comprar productos muy caros Se lo das al niño Y al niño, pues, se le ocurre perderlo, ¿no? O simplemente el uniforme Que se lleva en la chamarra de otro alumno El uniforme, es cierto Y ya no lo regresas Exacto Entonces, me gustó mucho esa idea Y dije, bueno, vamos a mostrárselo a todos A todos nuestros seguidores Entonces, primero por las camisetas, ¿no? Por la ropa Sí, mira, te comento Lo que nosotros venimos ofreciendo Esto va enfocado, más que nada El principal producto de las etiquetas planchables Va enfocado en el producto a las mamás Y a los niños que tienen pequeños en guarderías Prescolar y hasta primaria ¿No? Que es donde más se solicitan las maestras Los directores Que la ropa venga marcada En este caso en las guarderías Desde sus calcetines Desde sus pañaleros Sus sudaderitas Que tienen que venir marcadas con el nombre Esto para evitar que se lleguen a perder Más que no en las guarderías Como van muchos niños en las guarderías Sí Pues realmente la responsabilidad Que hay sobre los padres No tanto sobre la parte de la escuela Que se encarga de cuidarlos Claro Entonces, para evitar ese tema De que se estén perdiendo las prendas Nosotros venimos ofreciendo este producto Para poder etiquetar la ropa de los niños Este producto es totalmente textil Es una etiqueta textil Una etiqueta para ropa textil Es correcto Vienen diferentes tamaños Nosotros manejamos diferentes tamaños Para las diferentes prendas Porque por ejemplo Tenemos, como te vuelvo a repetir Enfocados hasta desde la guardería Hasta primaria Realmente los niños de guardería Ocupan etiquetas muy pequeñas Porque la ropa es muy pequeña Muy pequeña Exacto Posteriormente conforme van creciendo Se ocupan etiquetas más grandes Sí Como lo podemos ver aquí Otras voy a mostrar Aquí tengo unos cuantos Diferentes tamaños de muestras Para que los puedas ver Y qué creen Que fíjense que estoy viendo Que esta es una camiseta pequeña De bebé Y la etiqueta está adherida Entonces esa parte también No se siente que al bebé Le va a lastimar en la espalda Porque imagínense Tienen que ser cosas muy sensibles Entonces Correcto Si el bebé siente que las esquinas Le están picando Pues lógico no les conviene Pero estoy sintiendo Que este adherible Está súper súper pegado Entonces Pues va a valer la pena ¿No? Ahora Aquellas mamás Que no No les gusta coser No les gusta Este No tienen máquina de coser Para que peguen una etiqueta Pues esto es lo mejor ¿No? Correcto Pues sí Yo Bueno yo para hacer publicidad Yo creo que me pincel Es más práctico la verdad Es más práctico para las mamás Colocar una etiqueta Plancharla Te comento cómo es el proceso Sí Se coloca En la prenda seca Totalmente tiene que estar seca Si no de lo contrario Pues no va a adherir ¿No? El agua es corrosiva Entonces no adhiere con el pegamento Tiene que estar totalmente seca La prenda Se coloca la plancha A nivel de temperatura de mezclilla O lo máximo que tenga Digo cada plancha Tiene diferentes Formas de usarse Lo recomendable o lo más ideal Para comentar a la gente Y entienda rápido Es a nivel de mezclilla Temperatura para plancha A nivel de mezclilla Sin vapor Sin vapor Sin vapor Si la prenda es muy delicada Nosotros les colocamos En cada paquete Estos son paquetitos Ahorita te sigo comentando Ah ok Una hoja carta De papel Este Cera Ajá Esto para que puedan proteger Su prenda de la Si es muy delicada su prenda Esto se coloca la etiqueta Se coloca el papel encerado Y se coloca la plancha Encima Dura de 20 segundos Esto para proteger la prenda Si la prenda es muy gruesa Como la mezclilla O una chamarra muy gruesa No hay ningún inconveniente O si usted quiere protegerla Con un trapito También se puede Con un trapito Ajá Con un trapito se puede Pero está bien El papel encerado El papel encerado Con ese digo Te otorga muchas ventajas En el hecho de que no pasa No se quema Ok Al final de cuentas Viene la parte Aquí viene un instructivo Viene la parte encerada Por dentro Ok La parte encerada Es la parte que va Viendo hacia la parte De las etiquetas Y la otra parte Es donde va a ir la plancha Para que con el mismo calor Se adhiera Te vuelvo a comentar Es sin vapor Ok Es sin vapor Es sin vapor Entonces Estas etiquetas Nosotros venimos Dando una garantía De un año No se despegan No se despintan Y como me volviste a comentar Quedan totalmente adheridas Por eso damos un año De garantía Así es Más que nada Que el producto Que nosotros venimos manejando También el pegamento Nosotros mismos Los fabricamos Ok Entonces por eso mismo Nos damos la oportunidad De tomar esa ventaja Sobre otros proveedores De que tenemos un año De garantía Tanto por la tinta De que no se te va a despintar No se va No se va a despegar Ni con cloro Ni con nada Ok Perfecto Muy bien Y aparte de eso Que tienen Tienen su nombre Y tienen una figurita También a un lado La cual hay niños Que les gusta O se inclinan Hacia cierto personaje Y ellos tienen Una Este Una gama Gran gama De personajes Los cuales Van en las etiquetas Entonces ellos Si son criaturas De kinder Que no saben leer Pero ya con la figurita Ellos también Van viendo Que Van a identificar Su ropa Exactamente Así es Se van a dirigir Que esto es mío Porque a mí me gusta Y eso es padre Fíjate que en las guarderías O en los preescolares Luego llega a suceder Que los papás Tienen la loca idea De comprar la misma mochila Que el compañerito Así es Y se confunden los niños Entonces al final del día Luego llega Es que él se llevó mi lonchera O es que la tomó Obviamente los niños Como tú comentas No saben Y lo primero que ven Es la imagen De lo que les gusta Exacto Ok ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo También tenemos estos llaveritos Que se los pueden colocar En sus loncheras Que vienen con su nombre Puede venir con su grupo Su grado Ah ok Son llaveros Para que ellos Se coloquen la parte Donde va el cierre Entonces ellos pueden identificar También rápidamente ¿Y de qué ¿De qué es el llavero? El llavero Bueno El llavero viene Es un material Que se llama PVC 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 Entonces dura Tiene durabilidad Mucho tiempo Así que puede ser Que se te rompa La argollita Pero el PVC Va a durar El PVC no Es como una credencial Es como una tipo credencial Un poquito más delgado Un poquito más delgado Aquí trae el nombre Del niño Su imagen La imagen O el perfil Que ellos quieran Y ya con eso Van identificando No viene la foto Del niño Por seguridad Por seguridad Correcto Y esa parte Es donde se la Se la pueden poner En la mochila Para que se sepa De quién es Esa mochila ¿No? Está excelente Y si llevan La misma mochila Con esto Lo pueden identificar Yo la verdad Es lo que hice Con mi pequeño Colocarle una de estas Se puede colocar Hasta el grado El grupo Se pueden colocar Varias partes De información Que ustedes requieran Como padres ¿No? Sí Porque luego Hasta nos han mandado A hacer PVC Que luego en ciertas Guarderías o escuelas O preescolares Vamos a enfocar Los preescolares Y primarias Que les piden Su tipo de sangre O algo que tengan Para identificarlos rápido Claro Para alguna emergencia Que algún niño Dios no lo quiera Que tenga alguna discapacidad Sí Que tenga que portar Una credencial Con sus datos Con sus nombres Con su tipo de sangre Etcétera Eso también se puede realizar Pero también se hacen credenciales También se hacen credenciales ¿Puedo hacer una credencial Con XE? Ah, excelente Se hacen credenciales También chicos Miren ¿Cómo se llama? Ah, ok Ah, portagafetes Miren Ok A ver, a ver Aquí, mira El micrófono Porque si no No te van a escuchar Sí, mira Aquí Viene también grabado El nombre de la pequeña Ah, en la ¿Cómo se llama? En el portagafete En el portagafetes Viene el nombre De la niña Del niño Con su imagen Que le gusta Con la imagen Ah, excelente Y también la credencial Se puede realizar Y su credencial De la escuela Donde van Perfecto Escuelas Esta también va dirigido Para ustedes Porque Viene la foto De la criatura La escuela En la parte de atrás Viene la firma De la escuela Aquí en esta escuela Le pusieron también El ¿Cómo se llama? El código QR El código QR Exacto Entonces Viene completa Sus tarjetas De presentar De presentación Sus credenciales Están hermosas Están padrísimas Y si se las recomendamos Esa parte De donde Muchas escuelas A veces No conocen O no saben O quisieran Que les presentásemos algo Pues ustedes Pregúntenos Ya saben que A nosotros Nos gusta Andar de un lado Para otro Y andar preguntando Normalmente Normalmente Anteriormente La sesión De papel Pero hoy en día Nosotros Se los recomendamos Hoy en día Ya se pueden hacer En PBC Entonces Son unas prácticas Indurables Al final del tiempo Anteriormente La sesión En papel Y dos Tres Semanas Un mes Máximo Las mojaban Y adiós Olvídate Es que los niños Les gusta Andar mordiendo Sí O luego Las mamás Sí, ándale Adiós Y echan en las bolsas Echan en todas partes Y cuando sacan Las credenciales Todas hechas Chicharrón Y dices tú No puede ser Sí, correcto Miren esta Credencial Está padrísima Con su porta agafete Para que también Se cubra y se cuide Ok Está padre Ajá Igual de su personaje Favorito Está Está bonito Están padres Esos me gustan Sí, yo creo que También para la Las universidades Porque Tengo chicas En universidad Y llevan sus gafetes Y ellos Este En la universidad Si no llevan gafete No entran Entonces Pues también les recomendamos Este tipo de gafetes Para que Ustedes conserven Sus credenciales Porque Es muy cierto En todas las escuelas Ya deben de llevar Sus gafetes Ya listos Para cualquier cosa ¿No? Ser prácticos En parte ¿No? Buscar practicidad Ok Te comentaba Obviamente Nosotros manejamos Paquetes Como en el volantito Que te mostré Sí Te obsequié Hace un par de días Sí Manejamos diferentes tipos De paquetes Para los niños ¿No? Como te vuelvo a comentar Enfocados Desde guarderías Donde vienen Diferentes tamaños Que se les entrega Su paquete De tamaños De etiquetas Fíjense Fíjense Tiene etiquetas Pequeñas Y etiquetas Grandes ¿Por qué? Bueno Aquí estamos hablando De que si es para Guardería Pues este es para Las ropas pequeñas Y para la ropa grande O para la mochila O para la cobijita O bla 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 Correcto Sí está bien distribuido Y vale la pena ¿No? Sí Correcto Y digo También manejamos El paquete escolar Obviamente este ya va Más enfocado En pequeños De primaria Primaria Que ya les piden Las maestras Que tengan que venir Con sus Lápices etiquetados Sus cuadernos etiquetados Ay sí ¿Sabes qué? Cuesta mucho trabajo Poner el nombre Sobre la ¿Cómo se llama? En el Word Varias veces el nombre Que ya sabes Que es copiar Y pegar Ponen varias veces El nombre Y luego esta Imprimirlo en una hoja Este Que Adherible Adherible Y luego cortar Cada uno de los nombres Y después Ponérselo Entonces Yo pienso que Si ya no los vendes Hechos Digo ¿Por qué? Yo te lo vendo ya hecho Y cortado Yo te las doy Cortadas individualmente Si tú te das cuenta Vienen cortadas individualmente Ay chiquitos No saben Ya no más es para desprender Y colocar Ahora ya le están todo hecho Y pegado Y como dicen Peladito y a la boca Peladito y a la boca Porque miren nomás O sea Cada una de estas Es una etiqueta Este es Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho etiquetas Muy pequeñas Para ponerlas En los lápices En las plumas En la regla En la bla, 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 bla Y ustedes ya no tienen La necesidad de ir a la computadora Imprimir, cortar Y bla, bla, bla Sino ya tienen A lo mejor les cuesta Unos, unos cuantos pesos más Pero Ustedes Ya ahorraron el tiempo ¿No? Correcto Lo que buscan las mamás de casa Es esa optimización de tiempo Porque muchas veces no lo tienen Sí, así es Una noche se agarran rápido Unos veinte, treinta minutos Agarran todos los colores Las plumas Los que tengan Y nada más es despegar Y colocar, despegar Y colocar, despegar Y colocar Entonces la verdad es que Les ahorra mucho tiempo Y es práctico para las mamás Sí, es práctico No, hombre Miren, por favor Si nos están escuchando Copien y peguen Y mándenselo A todas sus amigas Por favor Porque Hoy estamos aprovechando Conocer Lo que son etiquetas Y conocer que Ya hay más cosas Para hacer la vida práctica Para hacer la vida práctica Y día Exactamente Hombre, me encanta Mira, estos son para los cuadernos Que no se me vaya tu nombre Ay ¿Cómo se llama la razón social? Etiquetas de tela planchables Así aparece Etiquetas de Tela planchables Tela planchables Así nada más es La razón social ¿Estamos en dónde? Ahorita estamos haciendo la página de Facebook Como te comento Estamos iniciando Apenas van iniciando No vamos a arrancar No vamos a agarrar Le estamos dando la patada completa Exacto Completita Entonces Dándonos oportunidad Si posiblemente Nos podemos contactar contigo Claro que sí Y postear en tu página de la radio Sí, claro que sí La página oficial Como va a quedar Muy bien Si nos dan la oportunidad Posteriormente se las compartimos Digo Ahorita inicialmente Con los volantitos Y un catálogo virtual Que tenemos vía WhatsApp Que se lo vamos compartiendo Sí, claro que sí Porque este no es el único catálogo que tenemos Tenemos un catálogo más amplio De cien imágenes Ok Aparte de estas imágenes O en su debido caso Si a ustedes tienen una imagen Que les agrade No las pueden enviar Y nosotros les enviamos un diseño Obviamente Siempre y cuando la imagen sea adaptable Para poder hacerlas Para poder hacerlas Porque hay imágenes que realmente No se prestan para realizarse Ah, ok, perfecto Ay, me encantó Fíjate Mira, te comento Estas son para los cuadernos Ah, son las etiquetas para los cuadernos Te acuerdas que anteriormente Venían las etiquetas blancas En las papelerías Y tú tenías que ponerle a mano Con pluma y puño El nombre del alumno Sí El grado La materia y todo Aquí ya viene Miren, ya viene aquí el nombre Es el nombre del niño Su perfil que quieran ponerle Que le guste al niño Aquí ya vienen las dos líneas Donde viene maestro Y donde viene el aula Es todo O sea, está padrísimo Me gustan porque Ya viene con el nombre directo Y ya vienen personalizadas Entonces Sí, realmente la poca información Que lleguen a colocar Es la mínima Sí, así es La mínima Y nada más volvemos a lo mismo Este es pegar y colocar Aquí me traje Tomé un folder de mi pequeño Digo, nada más Es colocarlo y pegarlo Y realmente Miren, en la parte inferior Viene lo que es la etiqueta Para que vean ustedes Una presentación De cómo pueden ocuparlas Y esto puede ser en un cuaderno Un libro Y vale la pena Porque ya traen el nombre De la criatura Y viene lo que es el grado O para qué es ¿No? Es el libro Sí, exactamente Vale la pena Contactarse con Con nuestros amigos De etiquetas planchables Así directamente Etiquetas planchables Es todo Es todo Vale la pena Y así ya se acuerdan ustedes De lo que nos están ofreciendo ¿No? Sí, correcto El que nosotros llevemos A nuestros niños A las escuelas Y tengan Pues una presentación En su ropa También los demás niños Ya saben de quién es Sí, correcto Tanto en su ropa Como en sus artículos ¿No? Diego, y a final del día Como tú dices Hay muchas cosas costosas Que compramos Para nuestros propios hijos Que luego si nos da coraje Que siguen a perder Digo, a final de cuentas Son niños Y los van a llegar A perder en algún momento Pero no hay nada Como que ya esté etiquetado Y la maestra Lo puede recoger Y dice Ah, yo sé que es de fulanito Así es No como antes De que había colores Y la maestra tenía Un recipiente Donde están todos los colores Y no sé de quién sea Pero ahí hay Sí, así es Entonces ahorita ya Realmente puede la mamá Evitar un poco esa parte También te vuelvo a comentar Esto es un kit completo Te comento Las que te enseña ahorita Son para los cuadernos Digo, sí, para los cuadernos Estas son para los lápices Y estas etiquetas Son para las Para los vasos Loncheras, etcétera Se pueden colocar Esas son vinílicas Vinílicas Estas son vinílicas Esas vinílicas Ustedes las colocan Voy a No se van a despintar Una vez que las laven Las pueden lavar con cloro Las pueden tallar con el zacate No se despegan No se despintan No se deteriora la imagen Obviamente con el paso del tiempo Se puede deteriorar Un poquito la imagen Pero es lo mínimo Entonces igualmente Tenemos garantía No se despegan Con el agua Ni con el cloro Esto es para los productos Enfocados en lo que Vendrían siendo Sus loncheras Sus vasos Sus cucharas Si le mandan algún termo Si le mandan algún recipiente Para su sándwich Etcétera Exacto Miren qué padre Si hay un niño despistado Y le gusta el vaso Porque trae A los de Pau Patrol Le van a decir No, 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 no Mijito Porque aquí está la etiqueta De fulanito De tal Así es que Este no es tuyo Este es mío Es que es mío No, mira Ahí está el nombre del niño Así es que Y qué creen Que no se siente No se siente la etiqueta Entonces vale la pena Porque ustedes ya están Protegiendo Pues protegiendo Asegurando De que Las cosas que le manda A su niño Pues van a aparecer El día de mañana Entonces no pasa nada Exacto Oye, qué padre Me gusta Le digo Esta parte De De seleccionar Lo que uno quiera Y poder hacerlo Sí, correcto Digo Nos podemos basar Varios tipos de paquetes Para las necesidades Que ocupa Porque te vuelvo a repetir Esto ya es para un niño Más enfocado En lo que es Finales de preescolar Inicios de primaria Porque viene el kit completo Vienen sus etiquetas planchables Vienen sus etiquetas Para sus lápices Vienen sus etiquetas Para los cuadernos Y vienen sus etiquetas Para las loncheras O para sus productos En este caso Entonces este es un kit completo Es un kit completo Tiene de sus necesidades Exactamente Pero para hacerlo completo De que usted no se preocupe Por hacer etiquetas Para otra cosa Pues ya viene aquí Todo solucionado Sí, correcto Entonces no es lo mismo Una persona que va a guardería Un pequeño que va a guardería Tenemos paquetes Que solamente son puras etiquetas Para planchables Etiquetas de tela Y unas cuantas vinílicas Porque también les llegan a mandar Que las mamilas Que los biberones Que los chupones Etcétera Ah, también la ropa Exactamente Ellos van a ocupar Más etiquetas de tela Para la ropa Sí, así es Y menos etiquetas O estas ni siquiera Las van a ocupar Sí, exacto Entonces manejamos Diferentes paquetes Para las necesidades De cada mamá Guau Ah, excelente ¿Cuál es su teléfono? A ver, por favor Anoten su teléfono Porque yo no he dado El teléfono de aquí De Gamar Radio Vengo tan emocionada Que de repente Se me va el avión Perdón Sí, he estado un poquito malita Pero no se preocupen Gracias a Dios Estamos checando No esa parte Pero ¿Cuál es su teléfono? Por favor Manejamos dos teléfonos Donde nos pueden contactar Vía llamada O vía WhatsApp Para solicitarnos también Lo que es el catálogo virtual Y promociones que lleguemos A tener en el futuro Los teléfonos que manejamos 55, 23, 23 Despacito Ahorita lo vuelvo a repetir Chofis Tú tranquila La celera La celera No soy yo Perdón Es que lo contagias Un poquito Chofis Ya se atrolla el camino Ya está acelerado Ya se tomó dos cafés Pobrecito No, no No vengo tan acelerada Pero me encanta estar aquí Me encanta tener invitados Entonces Esa parte Se contagia Esa parte Se contagia Así es Qué bueno, ¿no? Imagínense si yo viniese Apática Aburrida Y todo Qué feo No, no, no El chiste es de hacernos el día Padre, bonito Y conociendo más cosas Que esa es la parte Que a mí me encanta Entonces A ver De reversa De reversa Y vamos despacito A través A ver Los dos números Que estamos manejando ahorita Es el 55, 23, 23 0, 3, 6, 9 Y 55, 3, 6, 9 22, 91, 15 En cualquiera de esos dos números Nos pueden contactar Ok Vía WhatsApp O vía llamada Y posteriormente Les podemos otorgar Los catálogos virtuales Si es que no tienen Físicamente O nos están contactando Por este medio O que tengan algún recomendado Que se les hayan pasado Nosotros tenemos Toda esta información virtual Y se las podemos compartir Se las podemos compartir Ok Entonces Les podemos compartir Toda esta información virtual Los catálogos Y las promociones Muy bien Dice Alejandra P. Montiel Fuentes Dice Yujú Primo Yujú Eso Denle Este Aplausos al primo Dice Danielisa Aguilar Que le dé la patada De la suerte No No sabes No Era metafóricamente Nada más Porque si no Yo se la doy No sabes A donde lo mando No 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 Son muy toscas No regresas al DF otra vez No Yo soy muy toscas Es que Primeramente Dios Que así sea Porque cuando Y con esa actitud De presión De presión De presión Pero completa Y eso te preocupa Entonces Pues si ya te están poniendo Todo en la mesa En bandeja de plata Pues Una preocupación menos Vayan guardando de aquí A septiembre Cuando Antes de que De septiembre Antes en agosto Que son las inscripciones Que es cuando tienen que Tener todo listo Bueno pues vayan haciendo Su ronchita Para que cuando Ya este Le hagan Su pedido Al señor Antonio Pues ya esté pagado Y no tengan la preocupación De Que tengo que hacer un kit No está tan caro Hagan la llamada Y van a ver Que si vale la pena Y eso Eso también me gustó Porque mucha gente Se limita Y dice No Es que va a salir muy caro Ay es que Es para gente Gente que si tiene No Si Y no es cierto Es solamente Que Vamos haciendo ronchita Peso por peso Y van a ver Que si Si se logra Que pongan en la balanza Que me sale más caro Que mi niño pierda Los artículos Que con mucho trabajo Se los compré O que ya tengan marcado Con este kit O invertir un poquito No Si Al final de cuentas Es una inversión Como tú dices Es una inversión a futuro Que te va a permitir Que no pierdan Las cosas tan fácilmente O que dentro de la escuela Te las puedan devolver Entonces Y otra ventaja Que tienen con nosotros Es que nosotros Se las llevamos a domicilio Sin costo extra Sin costo extra Se las llevamos a domicilio Entonces Creo que por ahí También es otra ventaja De que no te va a salir La mamá o el papá A tal punto Y tengo que ir a recoger Nosotros Se las podemos llevar A domicilio Sin ningún costo extra Y como lo vuelvo a repetir Hay paquetes Desde los más básicos Sencillos Accesibles Para cada mami Y cada padre De familia Hasta los más completos Que están un poco Más arriba del precio Pero al final de cuentas Te permite tener más cosas Por ejemplo Un sello Que ya no quieres Estar sellando Los cuadernos Del pequeño En las primeras hojas O sus trabajos Que te solicitan Igual sellados Nosotros también Tenemos paquetes Donde manejamos sellos Tanto Para papel Como para textil Porque Este sello Tú lo ves Y tú lo relacionas Con un sello normal Que lo puedes ocupar Para una hoja Y colocar el sello Nada más Pero ya también Manejamos nosotros Sellos textiles Este sello de textiles Para la ropa De los niños también No se despinta Este sello Tú se lo puedes colocar En la etiquetita blanca Que viene en la parte de atrás Sí Y tú se lo colocas El sello Y tantán Y tantán Ah ok Y olvídate Nada más La única diferencia Es que sale a un solo color Ok Es a un solo color Es la imagen De la niña O del niño Su nombre Si tú gustas Su grado Su grupo O algo La información Que tú requieras Y tantán No olvídate De lo demás Entonces te vuelvo A repetir Tenemos productos Para lo que necesiten Y lo que requieran En su hogar Tanto las madres Como los padres De familia Tienes un Dijiste que tenías Un catálogo ¿No? Sí correcto Un catálogo virtual Y este es uno Uno de los sellos Que tienen Que tenemos O sea Tienen más sellos Sí Más producto Más variedad De sellos Hay uno Digo lamentablemente No los podemos traer Sí Pero hay sellos Que son este tipo pluma ¿No? Que son muy prácticos Que los puedes traer Hasta en la bolsa Si tú te dedicas Si tú te dedicas A lo que es Por ejemplo Que tengas un negocio De ventas Y que tengas Que ir a entregar Tus productos No falta que tengas Que colocarle el sello De entregado De vendido De etcétera Tú lo colocas Y ya Lo traes en tu bolsa Sin problema Ah ok Pero digo Lamentablemente No nos podemos traer Ahorita aquí al programa Pero tenemos Gran variedad Que les podemos ofrecer Dentro del catálogo O vía whatsapp Para que ustedes Los vayan conociendo Aquí nos estamos Dirigiendo Hacia las empresas Eso nos estamos Enfocando En empresas O también microempresas Que vayan Empezando sus negocios Por ejemplo Que las tienditas Hoy en día Está muy de moda Que las tienditas Contratan El servicio De personal Que va a entregar Que se van en motos O en bicicletas Agarran a dos Tres personas Y las andan Para repartir Los productos ¿Cómo aseguran Ellos de que Entregaron el producto? Mandan una nota O una nota de remisión Lo que sea Con copia Con su sello Entregado Y la firma del cliente Y tanto Ah ok Entonces eso También lo podemos Lo enfocamos También en esas microempresas Ofrecerles ese tipo De productos De los sellos Y que otro tipo De productos Podemos ofrecerle Su publicidad Que también nos dedicamos Nosotros a hacer La publicidad De otras empresas Esto va de la mano En hacerle Sus tarjetas De presentación Sus volantes Sus donas Sus flyers Etcétera Porque esto abarca Una gran variedad No nada más abarca Las etiquetas Abarcamos una gran variedad Para poderle ofrecer Que es lo que hacen Que es lo que hacen Que es lo que buscan Tarjetas de presentación Volantes Lonas Que es lo que tú quieres Buscar una publicidad Necesito una lona Porque la voy a poner En mi local También te la podemos Hacer sin problema Ah muy bien Lonas También lonas Que la gente Manda volantear Al personal También les vamos a hacer Sus playeras Con el logotipo Con lo que necesiten Para que también sea promocional De esas personas Que luego andan en la calle De Telcel Etcétera Un ejemplo De Telcel Pero otras personas Que tengan un negocio Que vayan emprendiendo Alguna automotriz Alguna de venta De catálogos Etcétera Que quieran promocionar En sus playeras Nos mandan a hacer Las playeras a nosotros Y nosotros con gusto También se las podemos hacer En serio Una camiseta Con gama radio Para el Por próximo aniversario Estaría padrísimo Ya lo tomaremos en cuenta Aquí al señor Antonio Porque sí Eso es muy importante El que ¿Qué quiero para mi empresa? ¿Qué quiero para mi tienda? Aunque sea muy pequeña Todos queremos publicidad ¿No? Sí, correcto Entonces en este caso ¿Cómo lo quiero hacer? ¿O cómo lo quiero llevar? Exactamente Y hasta dónde están Mis posibilidades De poder hacer Tanta publicidad Sí, sí, correcto Con los flyers Con los este Con los volantes Con las tarjetas de presentación Sí, así es Que digo Hay muchas formas De hacer publicidad ¿No? Hasta hoy en día ¿No? Que regalan Cuando van aperturando Vasos, tazas, etcétera Van haciendo publicidad ¿No? Mira Aquí tengo una tacita Digo, esta es una taza Muy sencilla Ok Viene con una imagen Ajá Entonces se pueden hacer Hasta tazas Ah, también nacen tazas También se pueden hacer tazas Mejor Ándele Pues una que diga Gamarradio ¿No? Chofis Pues ya saben chicos Este, seguidores Se pueden cooperar Para que mi taza diga Este ¿No? Qué bárbaro Ese es padre Ese es bonito O hasta para los recuerdos O para los recuerdos Yo creo Sí Esto de aniversario O X Cualquier fiesta Sí está padre Porque qué crees Que fíjate Que ya desgraciadamente Das un recuerdito Ya los recuerditos Se tiran Ya mucha gente No le gusta guardar Ya no hay vitrinas Las cuales Estaban llenas Que escuche mi mamá ¿No? Que ya no hay vitrinas Solamente la de mi mamá Hay Pero es donde se guardaban Todos los recuerdos Todos los recuerdos Ya hoy en día Entonces ahora ya Órale Lo que va ¿Qué es lo que hacen? Dar algo práctico Que la gente use Y que todo el tiempo Estén viendo Ah mira Esto me lo dio Tal tienda Esto me lo dio Tal automotriz Esto me lo dio Tal persona Ah estos productos Y al final de cuentas La gente Ay estoy buscando Ah mira ya me acordé Aquí lo puedo encontrar Estoy buscando tal cosa Esto me lo dio Esta tal persona Ah bueno Vamos a marcarle Vamos a ver Y al final de cuentas Es una publicidad Pero práctica Para la gente Que se lo das Como para ti mismo Sí así es Que al final de cuentas No lo van a tirar Lo van a seguir ocupando Así es Que sea práctico Que sea utilizable ¿No? Al final del día Que puede ser la taza Que puede ser una pluma Y todo Aquí viene todo completo Y fíjense que viene Aquí viene la foto De la nena Aquí viene la foto De la nena Dice Feliz Navidad Y aquí los deseos ¿No? O sea Esta taza viene completa Viene completa Está Está padrísima Y esta taza Nada más trae un Les voy a decir Que trae un burro Pero Está padre ¿No? O sea A quien se la regales Nada más No pasa nada Sí o se pueden poner Varias cosas Pero sí Como muestra Nada más de para Ver las ideas A fin de cuentas Las ideas están en el público ¿No? ¿Qué es lo que quieren hacer? Sí así es Las ideas Los límites Se los pone el público ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir Tanto para publicidad O como para regalos ¿No? O para recuerdos De algún evento Lo puedes hacer O para Que te tocó a ti Dar los regalos De algún evento Los puedes mandar hacer Así es Exacto Eso Llaveros Los coliges Los stickers Todo esto ¿No? Que también quieres dar Algunos de esos Que lo traigan en los llaveros ¿A partir de cuántos ¿Cuántos se pueden encargar? A partir de tres piezas En adelante ¿A partir de tres piezas En adelante? A partir de tres piezas En adelante Oh pues está bien Porque hay veces Que somos muy poquitos Y creemos que Tenemos que pedir muchos Para poderlos Realizar No realmente pueden Empezar desde tres piezas En adelante Si no ocupan bastante Nosotros entendemos que Si son para regalos O para personas Dentro de la familia Que son obsequios Pues pueden ser Pocas piezas ¿No? Que ocupan nada más Unas diez Unas quince Pues adelante O como para empresas Que quieren hasta cincuenta Pues también ¿No? En este caso Ah ok Perfecto Están muy bonitas Las casas O los termos También aquí los tenemos Chofis Ahí adelantito Aquí tenemos los termos Ok Aquí dice Por ejemplo Este es para papá Felicidades papá Felicidades papá Con color plateado Esto viene Este sellado Bueno viene Ahorita se me fue el nombre Pero viene aquí La rasura La impresión La impresión Como tal Entonces pueden ser termos También que los quieras Obsequiar A la Ya saben que Y selección nacional De México Le puedes poner cualquier cosa Que tú quieras El logotipo que quieran poner A lo mejor le va al Chivas A lo mejor le va al Pumas A lo mejor le va A algún equipo De la NFL No No, no, no Cómo creen No, lo que pasa Es que bueno Si de repente Estoy peleada Con el equipo De este De fútbol Porque de veras Pero en fin Cada quien Le va a lo que quiere Dice Papá es único Y viene otra vez Un logotipo En la parte De atrás Así que lo que ellos quieran Y viene el termo Miren qué bonito Para el día del padre Ahorita que se viene El día del amor Y la amistad Pues este Te amo ¿No? Y el nombre De la novia O de la esposa No se ven de equivocar Bueno, poner otro nombre Se ven de equivocar Oh, Dios No, pero está padre Bueno, pero en este caso Se puede mandar a ser uno solo, ¿no? Sí, uno solo O sea, porque Sí, Dios Para una sola persona Sí, sí Pero Tenemos mucho que regalar En el sentido figurado Que Tenemos que Tenemos para escoger Qué es lo que quiero dar Sí, sí, correcto Entonces Esa parte De donde Vamos a ir conociendo Poco a poco Nos dan La ventaja De que Puedo escoger Qué quiero Estaba viendo Las etiquetas Estaba En la parte de atrás También viene La ¿Cómo se puede decir? El seguimiento De esa presentación Hay muchos que le ponen Lo que es un calendario Le ponen el presupuesto Nada más O sea, algo muy sencillo Y También es importante saber ¿Cómo quiero yo Una tarjeta De presentación? Porque Bueno Hay quienes Trabajamos juntos Y no sabemos Cómo Cómo realizarlo ¿Ustedes son los que nos apoyan A hacer el diseño? Sí Nosotros los apoyamos En esa parte Ustedes nos brindan La idea que traen en mente Ajá De qué es lo que quieren Qué es su negocio Y Más o menos Qué es lo que quieren mostrar En esa tarjeta Porque en la tarjeta No caben muchas cosas ¿Verdad? Sí, claro Es una tarjeta Que sea elegible Que venga la información Que necesitas Y que la gente No la tire Que al verla Se la quede Entonces nosotros Los apoyamos con el diseño Les mandamos el diseño previo Para que ustedes lo vean Si quieren hacer algún cambio Si tienen alguna otra idea Que se pueda agregar Información que les haya hecho falta Como correo Número telefónico Redes sociales Nombre Razón social Etcétera O alguna foto Algún logotipo Que les haya hecho falta Se lo colocamos Y les mandamos la idea Ahora sí que ustedes Nos generan la idea Verbalmente Y nosotros se las creamos Nosotros creamos el diseño Para compartírselos a ustedes Y también sí Usted es muy extravagante También tiene unas tarjetas Que posiblemente Pues no se No se lleguen a ver Claramente Aquí hay dos tarjetas Que se ve En forma de gato Se ve un corte Como en forma de gato Así el gato saludando De esta manera El corte va De esa forma Como de gato Pero adentro Viene la presentación Del lugar Que bueno Le gustó Ese tipo de tarjeta Y sí Se le están entregando Miren qué chistosa está Esta tarjeta Es muy diferente A todas las demás Y también Esta misma Cabe A donde están Los tarjeteros Que esa es otra ventaja Que sí cabe Porque a veces Traemos un monedero Lleno de tarjetas Y nos dan Unas tarjetas Un poquito más gruesas O un poquito más grandes Y no caben Entonces Digo Si vas a mandar A hacer unas tarjetas Pues que estas mismas También las puedas traer En su lugar Correspondiente De tarjeteros Para que Para que sirvan Sí, para que sirvan No las desechen Nada más Al final El día que se la queden Y en algún momento Que las lleguen a utilizar Se acuerden Ahí las tengan Exacto Están bonitas Todas las tarjetas O sea Dependiendo de lo que Nosotros queremos Dependiendo de lo que El cliente busque Y quiera Porque tenemos tarjetas Muy sencillas Que son las que Anteriormente se llegaban a hacer En serigrafía Un solo color Nada más El nombre de la persona Un logotipo muy sencillo Es un número telefónico Y hasta ahí Como hoy en día Unas plastificadas Que las tocas Las sientes O tienen un relieve Y se ven súper hermosas Sí, así es Entonces así que Hay para bastante Tipo de personas Exacto Entonces Las tarjetas Pueden ser de PVC O pueden ser de cartón O cómo se llama el papel Cuché ¿Cuché? ¿Cuché? Papel Cuché Así se llama El PVC solamente Son para las credenciales Porque es muy grueso Entonces eso es Eso solamente son Para las credenciales Porque sale caro Me imagino Imagínate hacerles Mil tarjetas De presentación Con el PVC Pues no, ya no sale Ya no es para ellos negocio El PVC no nos va a enfocar En esa parte Tanto como en las credenciales Como en este tipo De llaveritos Que son para la mochila De los niños Estos son Estos venían siendo En papel Cuché O sulfatada Papel Cuché O sulfatada Ya dependiendo De lo que quieran Si papel Sea brilloso Mate O el papel Este El papel ¿Cómo se llama? La sulfatada ¿No? Que en esa sulfatada Que solamente son De un color Sí, todas están Este Todas están bonitas Todas están Con una buena presentación Y eso es lo que hacemos La invitación De que ustedes Conozcan Dese la oportunidad De conocer Y directamente Platicarlo Con el señor Antonio Para ver Qué es lo que Ustedes quieren Les voy a decir Que tenemos También Pues Va dirigido También a los doctores Va dirigido A toda esa persona Que ocupan sellos Ocupan sellos Y sus tarjetas Porque al final de cuentas Hay gente que ofrece Sus servicios En varios lugares Por ejemplo Los maestros Que trabajan En diferentes tipos De escuelas Pero que dan clases Particulares A personas O a niños En este caso Como bien lo mencionan Los doctores Que también trabajan En diferentes hospitales O también pueden dar Sus servicios Particularmente Y dejan su sello Con su cédula Y todo Su cédula Y todo Entonces lo que buscan También Esa parte Entonces tenemos Amplia variedad De productos Digo No pudimos traer Todos Digo También Son muchos Aquella Aquella etiqueta Yo voy Porque está De este lado Esta me llamó La atención Me llamó la atención El color El color Esta me llamó La atención El color Que dice Trae el nombre De la nena De la nena Y trae Unas figuritas Llamativas Nada más Esta para qué La podríamos ocupar Eso Eso que nada más Trae el nombre De la pequeña Digo Normalmente Eso nos las mandaron Hacer para Un evento Pequeñito Que tenían que Colocarle en algún Dulcero Entonces Ah Para los dulceros Cierto Es igual Que es del mismo Material Es del mismo material Que ocupamos Para las etiquetas De los cuadernos Nada más Que el diseño Es más sencillo Nada más viene el nombre Y una imagen alusiva A lo que es el evento Entonces Ok Que le quieres colocar La etiquetita Del dulcero Para que recuerden De quién fue El evento Pues ahí se coloca La etiquetita Y ya nada más rápido Se pega Chofis Ah ok Ya ven Les digo que hay para todo Y miren que les voy a Les voy a mostrar Este Ya Ya se habrán dado cuenta De esta camiseta Que decíamos Que no es para este El ¿Cómo se le llamaba Este hombre Que usa la camiseta? ¿Cómo dijo el licenciado Que se llamaba? ¿Cómo se llamaba el qué? El compañito El compañito No No es una camiseta Para el compañito Sino que Aquí Están las etiquetas Para la publicidad Que se hace De que se pueden poner En las camisetas ¿No? Sí correcto Aquí Aparte aquí Como se pueden dar cuenta Vienen los diferentes tamaños Desde el tamaño Que manejamos Que es el 2 El 1 Y el 0 Obviamente Como te volví a repetir Al inicio del programa Van diferentes Enfocadas A diferentes mamás O diferentes necesidades ¿No? Sí Las más pequeñitas Para los bebés Y las más grandes Para los niños Que llevan en la primaria Que traen prendas más grandes ¿No? En este caso Ok Dice Alma Azul ¿Haces lonas? Sí También hacemos lonas También hacemos lonas Para la publicidad Como les comentaba Hace un par de minutos Las lonas Las hacemos bajo los pedidos Igualmente nos dan la idea De qué es lo que quieren ustedes Para nosotros hacer el diseño Una vez que tengamos el diseño Se los compartimos a ustedes Y si es lo que están buscando Se la realizamos nosotros Si no Posteriormente Se hacen cambios En los diseños En los diseños En los diseños Hasta que lleguemos al punto Donde el cliente Cumpla las expectativas Del cliente al final ¿No? Ok Entonces sí Toda esa parte Como te voy a comentar Lonas, volantes, flyers Etiquetas Tarjetas de presentación Tarjeteros Sellos Sellos Termos Tazas Todo lo que tengan en mente Que se pueda Que quieran hacer de publicidad Nosotros lo podemos realizar ¡Guau! Está excelente Yo les digo Me quedo con los ojos cuadrados Porque Hay veces Nos cerramos En nuestro mundo De Tengo que hacer esto Tengo que hacer el otro Y no conocemos más allá En el momento Que me dieron La publicidad El señor Antonio Lo regala Con una Una muestra Con una muestra Viene engrapada una muestra Díjense que también A veces dice uno ¿Cómo voy a regalar mi trabajo? ¿No? Pero yo creo que No tanto es que lo regales Sino que tienes que hacerte publicidad Y al momento de ver El tipo de etiqueta Que tiene el adherible En la parte de atrás Dice uno ¡Guau! Esto sí me gusta Sí Sí lo puedo trabajar Y Y es padre Entonces Dense una oportunidad De conocer al señor Antonio Y conocer su trabajo Y saber que Pues no es necesario A veces Es platicarlo ¿No? Sabes que mira No tengo tanto para esto Pero me gustaría Así asado Ah bueno Pues entonces Sí me acoplo A tu necesidad Y órale Y el hablar Hace que Nos vayamos conociendo también O sea A lo mejor Con dos pesos No te alcanza Pero pues mira No pasa nada Le ahorras otro poquito Y mira Puedes lavar los trastes Hay muchas cosas En que Que podemos Platicarlo Gracias Podemos platicarlo Podemos negociar Y eso es bueno ¿No? Sí Por aquel lado Tenemos también Una chamarrita A ver Que platíqueme Bueno Esta suadrita Aquí viene igual Una etiqueta Pero aquí viene Una muestra más grande Por ejemplo Es la muestra Es la etiqueta más grande Una etiqueta más grande Miren Es el tamaño más grande Que manejamos Sí Esta es una chamarra Bueno viene Una etiqueta más grande Y también Si se dan cuenta La tela No pasa nada Como decía el señor Antonio Nosotros llegamos Y lo planchamos ¿Cómo lo vamos a planchar? Encima de un papel A este Con cera Con cera Que nosotros le damos Ellos nos lo dan Con toda la etiqueta Para que nosotros Planchemos sobre la Sobre el mismo papel Porque es muy cierto Hay planchas Que se calientan Ahora sí Como dicen Hay planchas Que se calientan Muy rápido Rápido Y demás Y sí Queman O sea Sí pueden quemar El adhesivo Entonces Para más seguridad Sobre una tela O sobre El mismo papel Entonces Vale la pena Nos ha pasado Que llegan a quemar Más fácil La prenda Que la etiqueta La etiqueta Te lo juro Que tiene mucha durabilidad Se te puede Yo creo que Desgarrar la prenda Se te puede Decolorando la prenda Pero la etiqueta La vas a seguir teniendo ahí Sí Es cierto Si te vas a seguir teniendo ahí Si te das cuenta Esta ya está viejita Esta sudadera Pero la etiqueta Sigue igual Sigue igual Casi igual Casi igual A lo mejor se va decolorando Un poquito Pero imagínate Se ya tiene desde Hace dos años Que se lo puse A la ropa De mi pequeño Pues te voy a decir Que yo sí Cozo a máquina ¿No? Y yo sí Soy muy marra En el sentido Figurado de que A mí me cuesta Mucho las cosas Y yo por seguridad A pesar de que está adherido Soy capaz No Soy capaz De coserlo Por las orillitas Para que no Haga la gente La intención De quitarlo No Chofis para nada Para nada Para nada Tiene un año de garantía Chofis ¿Cómo crees? Un año de garantía Nuevamente te vuelvo a repetir Un año de garantía Tanto para lavar Que no se van a despintar No se van a decolorar Como para que se vayan a despegar No se te van a despegar Para nada Chofis Sí porque Hay gente tan mañosa Que ya saben cómo hacerlo Yo creo que vas a tener que poner Con unas tijeras Cortarle el pedazo Y a ver si le sirve la prenda Porque realmente No se te va a caer Qué bueno que Esa parte Me das toda la seguridad De que puedo confiar En lo que estás vendiendo Y eso Eso me agrada ¿No? Porque Si pudiera darte la garantía Por escrito te la doy Chofis Pero la verdad es que El producto simplemente Va a hablar por sí solo Poco a poco Ajá Exacto Solo, solo El producto se vende Solo se vende Así es que Esta parte de donde El señor Antonio Nos ha traído Nos ha mostrado Parte de De Porque esto es una parte Ya no nos comentó No todo lo puede traer Pero ¿En dónde se encuentran Ustedes? Nosotros Este trabajo Lo hacemos En nuestro propio domicilio Todavía no tenemos Un establecimiento Como tal Por eso mismo Lo manejamos Vía red Whatsapp Ah, ok Entonces Nosotros también Por eso mismo Llevamos el producto Hasta tu domicilio Ah, muy bien Físicamente no tenemos Algún lugar donde Nos puedan encontrar Ahorita Primeramente Y posteriormente Que esto vaya despegando Poco a poco Claro Nuestra idea es tener Algún local donde Nos puedan encontrar Físicamente Ah, perfecto Pero te vuelvo a comentar Digo La ventaja de esto Es que todos los productos Te los podemos llevar A tu domicilio Ah, ok Todos los productos Tanto las etiquetas Como los termos Como lo que tú llegues A solicitarnos de publicidad Todas esas necesidades Nosotros te las llevamos A tu domicilio Entonces te llamo Y te digo ¿Qué crees? Que fíjate que yo vivo En tal parte Te voy a solicitar Tal etiquetas Para esto Para esto Para el otro Tú vas a checar Digo Usted va a checar Que haya Este Que esté dentro De un kit Le va a dar El precio Y entonces Ya nos citamos Usted va Usted me proporciona Su domicilio Puede ser su domicilio O su trabajo Hacemos Hacemos el pedido Porque usted Me va a llevar Parte de lo que yo necesito Hacemos el pedido Y ya El pedido Es muy sencillo El pedido es muy sencillo Como lo pueden hacer Vía WhatsApp Ustedes con el volante No sé si lo tengan físico O si lo llegasen a tener físico O virtual Ustedes me dan el nombre del niño De donde nos están contactando Que es importante la escuela Para nosotros llevar un registro Más que nada ¿Qué kit es el que van a querer? Porque cada kit Trae diferente tipo de cosas Ya sobre eso Nosotros Les vamos levantando su pedido La imagen que van a requerir Obviamente Lo que se corrobora Es el nombre En dado caso Que si quieren Alguna otra información El grupo O la nombre de la maestra Se corroboran bien Los datos con el cliente Para que no haya Ningún problema Porque luego llega a pasar De que la mamá se equivocó Por una letra Y el trabajo ya se hizo Y lo aprobó Y queda mal Entonces nosotros Lo que hacemos es Se le manda el prediseño Al cliente El cliente nos autoriza Una vez que está autorizado Es porque ya lo verificó Tanto el color de la letra El tamaño La imagen Y el nombre Que son las cuatro Son las cuatro Principales cosas Que debe de checar Del diseño Para que nosotros Posteriormente procedamos Vamos a realizarlo Ah, ok Entonces Esto con la finalidad De que el trabajo Quede bien Que no tenga ninguna Falta de ortografía Que llegue a falta De información Y que a final de cuentas No sea un trabajo Que se tenga que rehacer Y que no sea más Custoso para la mamá Exacto Porque a final de cuentas Estamos solicitando La aprobación de la mamá Sí, así es Lo que también tiene Una ventaja Es que no pedimos anticipo Los anticipos Si ustedes gustan Estamos abiertos Adelante Los pueden realizar Pero nosotros El pago es contra entrega Ah, muy bien El pago es contra entrega Entonces Para que tenga una mayor seguridad ¿No? Tanto la Pero esa parte Bueno No sé Ustedes ya lo están viendo De esa manera Pero desgraciadamente Yo les pido Y ching Yo no tengo el dinero Para dárselos Híjole ¿Y ahora qué hago? No, pues entonces No, cancelo ¿Cómo? Ustedes ya hicieron su trabajo ¿No? Es el riesgo que se corre En este ámbito Entonces También esperamos Yo digo para mis pulgas No, yo digo Anticipo porque Así aseguras tu trabajo Pero Digo En algunos En algunos casos Cuando son pedidos muy grandes Sí Se llega a solicitar El anticipo Ah, ok De lo contrario Cuando es un pedido pequeño Pues la verdad es que no Ah, bueno Eso para ayudarnos a conocer ¿No? Poco a poco Ya se dieron cuenta Ya más o menos Escucharon Que los precios No están tan altos O sea, vale la pena Están accesibles Sí Y eso es lo bueno ¿No? Y fíjate que sí es cierto También Yo soy de las que Dando, dando Pajarito volando Y siempre se los he dicho A mis alumnas A ver Dando, dando Pajarito volando ¿Por qué? Porque así yo ya sé Que mi dinero Sí, tienes la verdad Sí, tienes toda la razón Te voy a decir Que cortábamos Un pedacito de color Y poníamos sobre la misma pintura Y poníamos sobre la misma pintura El nombre El nombre Lo hacíamos de esa manera Pero pues si llevas a tu niño A un colegio Pues lógico que ¿Dónde está la presentación De sus trabajos? De sus trabajos Y aparte de eso Vas enseñando a tu criatura Que tiene que cuidar Respetar y valorar Las cosas que le estás entregando ¿No? Correcto Entonces este Pues es bonito Todo esto es bonito Todo esto Nos ayuda a evitar Tanta fatiga Y ahorrarte un tiempo Que hay veces Que muchos papás No lo tienen O trabajan O llegan a la casa A descansar Sí, o los dos trabajan Y llegan a descansar Y ya Ahora te toca a ti Hacerle sus cuadernos No, ahora te toca a ti Entonces Bueno, es un show Que al que le toque etiquetar Ya saben Ahorrese El trabajo aquí Con etiquetas planchables Correcto, Chofis Vale mucho la pena Y nos puedes repetir El teléfono, por favor Sí, claro, Chofis Te repito Los dos teléfonos Que estamos manejando ahorita Es el 55-23-23-0369 Y el 55-13-22-91-15 Ya lo dije más lento Ya fue más lento Ya vamos desacelerando Eso me encanta Ya vamos desacelerando Poco a poquito No es que yo regañé Para nada Yo instruyo Es todo Es todo Yo instruyo Pero El que ustedes Conozcan Parte De nuestros Microempresarios Que están en Tecámac Vale mucho la pena ¿Por qué? Porque Pues Nos enfocamos En apoyarlos En que ellos Sigan adelante En que Pues todos Tengamos una ventaja De conocer más De lo que hay En Tecámac Entonces Vamos a estar Apoyándolos En lo que ustedes Necesitan Ya saben Que yo voy a seguir Con mis Clases de manualidades De repostería Y haciendo la invitación A nuestros Microempresarios Que Gracias a ellos También Pues nos ahorramos Un tiempo Y esa Es una de nuestras Ventajas ¿Verdad? Entonces Ay perdón Pero de repente Se me No te preocupes Se me llena la nariz Ya no sé Ni cómo hablar Pero Estamos En Gamma Radio Donde Ustedes Donde Porque tu voz Merece un espacio Gamma Radio Y les voy a dar Los teléfonos Porque no se los di Pero no pasa nada Porque dentro de Ocho días Otra vez Vamos a iniciar Primeramente Dios Y les doy los teléfonos Es el cincuenta y cinco Sesenta y tres Setenta y nueve Catorce Veintiséis Repito Cincuenta y cinco Sesenta y tres Setenta y nueve Catorce Veintiséis Ya extrañaba Esta parte No saben No, no, no Yo creo que Ya no sé Ni cuántos meses No estuve con ustedes Pero Pero sí los extrañé Muchísimo Y espero que este año Siga saliendo Mucho trabajo Porque eso es lo que Muchos de nosotros Requerimos Y pues Estamos a sus órdenes Muchas gracias Señor Antonio Muchas gracias Por la oportunidad Y por el espacio Que me brindaron aquí Y al licenciado Efraín Galván Que es el director general Que nos Que nos da apoyo A esta parte De De anunciarlos ¿Verdad? Y sigamos Conociendo Lo que es Gamma Radio Porque tenemos Muchas, muchas sorpresas Para ustedes Muchísimas gracias Y hasta luego A todos Gracias Porque tu voz Merece un espacio Gamma Radio ¿Quieres llegar A más clientes Para tu producto O servicio? Anúnciate Durante nuestra Programación Y en nuestras Redes sociales Programación Continua Escúchanos Por triple W Gamma Y en medio Radio Punto com Síguenos En nuestras Redes sociales Como Gamma Radio En Facebook En Instagram Como Gamma Radio 2021 Descarga La aplicación Desde Play Store Creación De spots Publicitarios Y activación Comercial Para tu negocio Porque tu voz Merece un espacio Gamma Radio Gamma Radio Merece un espacio Gracias.